En la sociedad en la que vivimos generamos grandes cantidades de residuos, es decir, cosas de las que queremos desprendernos porque no les encontramos utilidad, nos estorban o nos molestan. La cantidad de residuos domésticos que produce anualmente cada persona va a depender mucho de su nivel de riqueza y del desarrollo económico del país en el que vive. Mientras que un aldeano de la India produce poco más de 40 kilos de basura al año, un residente en las ciudades de Estados Unidos produce anualmente más de 750 kilos. En España, por término medio, se produce unos 570 kilos por año y habitante. Este gran cúmulo de residuos se ha convertido en uno de los principales problemas medioambientales al que nos enfrentamos en nuestros días y genera. Alteración del paisaje natural y urbano por la presencia de residuos en calles, bosques o playas. Degradación del suelo por la acumulación de sustancias tóxicas procedentes de la descomposición de residuos. Contaminación de aguas, por la absorción de las sustancias tóxicas que son enterradas y pasan a las aguas subterráneas o por las escorrentías que llegan a las aguas superficiales. Creación de focos de infección, que favorecen la presencia de roedores e insectos portadores de enfermedades que afectan a otros seres vivos. Muchas veces los hábitos más sencillos pueden producir grandes transformaciones. No es suficiente que gobiernos e instituciones tomen medidas o promuevan proyectos. Lo que de verdad hace cambiar las cosas son los pequeños gestos que cada uno lleva a cabo en su hogar o entorno más inmediato. Colegio, centro de trabajo, barrio… Os preguntaréis, ¿qué podemos hacer para solucionar en lo posible la problemática de los residuos? Reducir, reutilizar y reciclar son unas buenas alternativas. Reducir. No hay una solución mágica para el problema de nuestra basura, pero consumir menos productos que al final puedan llegar a convertirse en residuos es una solución adecuada. La clave está en comprar de un modo inteligente y selectivo, intentando no adquirir productos que realmente no necesitemos o cuyos envases resulten difíciles de recuperar. Reutilizar. Hoy en día son muchos los productos que están diseñados o fabricados bajo la filosofía del usar y tirar. A pesar de todo, con un poco de imaginación, podremos encontrar el modo de reutilizar muchos envases, objetos o materiales, evitando que vayan a parar directamente al cubo de la basura. Reciclar. Es cualquier proceso donde los residuos son recolectados y transformados en nuevos materiales que puedan ser utilizados o vendidos como productos nuevos o materias primas. Para poder reciclar, hay que clasificar los distintos residuos que generamos y depositarlos en los contenedores adecuados. Cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados, se pueden llegar a salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables, como los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, y renovables como los árboles. La utilización de productos reciclados también disminuye el consumo de energía y agua. Cuando se consume menos carbón o petróleo, se genera menos CO2, y por lo tanto se contribuye a disminuir el efecto invernadero y la lluvia ácida, que son dos de los grandes problemas medioambientales que sufre nuestro planeta. Para favorecer el proceso del reciclaje, es preciso realizar una separación de los residuos que generamos depositándolos en cuatro tipos diferentes de contenedores. En el contenedor verde, debemos depositar solamente recipientes de vidrio, botellas, tarros o frascos, procurando quitar siempre los tapones y tapaderas que pudieran ser de metal o plástico. En el contenedor azul, echaremos únicamente envases de papel y cartón, periódicos o revistas y otros artículos de papel. Para su mejor aprovechamiento, evitaremos depositarlos húmedos o manchados con grasas y restos de comida. En el contenedor amarillo, depositaremos bolsas y envases de plástico, bricks, latas y recipientes de aluminio. El contenedor gris. Lo destinaremos únicamente a restos de comida y otros residuos orgánicos. Es muy importante que depositemos este tipo de residuos en bolsas bien cerradas y respetemos el horario de recogida para evitar malos olores en las calles. Además de los residuos que se pueden depositar en este tipo de contenedores, en las ciudades se generan otros que, por su especial tipología o gran tamaño, requieren sistemas de recogida especiales. Es el caso de los escombros, muebles o restos de podas. Los escombros y tierras de excavación generados en la ciudad deben ser recogidos y transportados por empresas autorizadas y depositados en la planta de tratamiento de escombros y materiales inertes. Para los muebles y restos de podas, el Ayuntamiento de Málaga ha puesto a disposición de los ciudadanos una línea de atención gratuita, con el objeto de solucionar de una manera rápida y cómoda muchos de los problemas que pueden surgir en relación con la recogida de estos residuos y otros temas medioambientales. Si llamas a la línea 900 900 000, te facilitarán toda la información necesaria para su recogida. Para proceder a la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio, el Ayuntamiento de Málaga dispone de un conjunto de infraestructuras de tratamiento, valorización y eliminación de residuos sólidos urbanos, centralizadas en el Centro Ambiental Los Ruices, situado al oeste de Málaga junto a la finca Los Asperones. En este centro, que se inauguró en el año 1994, se procesa actualmente la totalidad de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Málaga, dando servicio a una población de aproximadamente 600 000 habitantes. A estas instalaciones llegan los camiones procedentes de la limpieza, residuos vegetales, playas, hospitales, polígonos, escombros, así como la recogida selectiva de envases que se lleva a cabo en el contenedor amarillo. Las recogidas selectivas de vidrio y papel cartón se entregan directamente a los gestores autorizados y no pasan por el centro. A continuación, vamos a ver los distintos procesos que se llevan a cabo con cada uno de los residuos. Control de pesaje Todos los camiones que acceden al Centro Ambiental son pesados antes de que se dirijan a las diferentes zonas de descarga y en las correspondientes salidas. Los camiones de expedición de rechazo de las plantas de tratamiento también son pesados antes de proceder a su vertido en el vertedero controlado de residuos no peligrosos. Tanto el compost como los subproductos reciclables, plásticos, metales, vidrio, papel cartón, áridos reciclados, son pesados en la báscula de salida para su facturación. Planta de clasificación de envases usados Esta instalación, inaugurada a finales de 2004, recibe los residuos correspondientes a la recogida selectiva del contenedor amarillo, envases de plástico, bricks y latas. Está construida sobre una superficie de cerca de 3.000 metros cuadrados y actualmente tiene capacidad para procesar 4 toneladas por hora de material. Está dotada de dispositivos abrebolsas, cintas de transporte de materiales a velocidad variable, clasificadores de materiales por tamaño, prensas diferenciadas para el embalado de materiales ligeros o metales, aluminio y férricos, pincha botellas de PET y un ciclón para separación de bolsas de plástico. Para la separación de metales férricos y de aluminio, cuenta con sistemas electromagnéticos y de corrientes Foucault. Los distintos materiales seleccionados se embalan por separado para su envío a los centros específicos de reciclado. Planta de reciclaje y compostaje Tiene capacidad para tratar 60 toneladas por hora de residuos domiciliarios y en ella se lleva a cabo la recuperación del papel, cartón, vidrio, plásticos, bricks y metales que pueden ir mezclados con los restos orgánicos en las bolsas de basura. En esta planta se realiza además una fermentación aerobia de la fracción orgánica que permite obtener un abono orgánico denominado compost que es apto para la agricultura y está homologado por el Ministerio de Agricultura con el nombre de compost sol. El rechazo obtenido en este proceso de transformación de la fracción orgánica es sometido a un proceso de prensado y es transportado al vertedero controlado de residuos no peligrosos. Horno crematorio de animales muertos En esta instalación se lleva a cabo la incineración de los cadáveres de los animales procedentes del Parque Zoos Sanitario y la Sociedad Protectora de Animales así como aquellos que son entregados por particulares o empresas privadas. Triturador de voluminosos En este equipo móvil se trituran los residuos voluminosos procedentes de las recogidas especiales que realiza el Ayuntamiento de muebles, palets, colchones o restos de podas y los separados como voluminosos en las distintas plantas de tratamiento existentes en el centro ambiental. Su objetivo principal es reducir el volumen de los residuos voluminosos consiguiendo así un aumento de la vida útil del vertedero controlado de residuos no peligrosos y la recuperación de los residuos con utilidad comercial para su venta a recicladores. Vertedero de residuos inertes y planta de tratamiento de escombros En esta instalación se reciben más de mil toneladas por día de tierras y residuos de construcción y demolición. Cuenta con una planta de clasificación y limpieza de escombros donde se retiran las impurezas y se recuperan los materiales reciclables que pudieran ir entremezclados como madera, plásticos o metales. La planta tiene una capacidad de tratamiento de 100 metros cúbicos por hora y en ella se realiza una trituración de los materiales limpios que salen de la planta de clasificación y un cribado para obtener áridos con las granulometrías deseadas. Este proceso permite la obtención de unos áridos reutilizables en obras, rellenos y en la adecuación de terrenos o caminos reduciéndose así el gasto de áridos naturales y su depósito en el vertedero de inertes. Vertedero controlado de residuos no peligrosos El Centro Ambiental cuenta con un vertedero controlado de residuos destinado a almacenar los rechazos generados en cada una de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos así como los residuos sólidos urbanos o asimilables producidos en el municipio de Málaga que no reúnen los requisitos necesarios para ser sometidos a los procesos de valoración que se lleva a cabo en las distintas instalaciones. Una vez terminada su vida útil, será sometido a un proceso de sellado recuperación ambiental, control y mantenimiento posterior. En este vertedero se depositan 1.100 toneladas por día de residuos que son extendidos, compactados y cubiertos. También se realiza una captación del metano que se produce en su interior como consecuencia de la fermentación anaeróbica de los residuos depositados que es aprovechada energéticamente para producir electricidad en una cantidad equivalente al consumo de 2.000 hogares. Los lixiviados generados son tratados en una planta de tratamiento donde se depuran una media de 200 metros cúbicos día mediante un proceso de nitrificación-desnitrificación en el que se elimina el amonio y una posterior ultrafitración en la que se consigue reducir los contaminantes orgánicos presentes. Esa instalación también cuenta con dos balsas de recogida de lixiviados con capacidad para 1.800 metros cúbicos. Una vez realizado este recorrido por las instalaciones del Centro Ambiental, Los Ruices, solo nos queda recordaos una vez más que sin vuestra ayuda y colaboración nada de lo que aquí se hace sería posible. Es responsabilidad y tarea de todos conseguir que Málaga sea una ciudad limpia y de la que todos nos podamos sentir orgullosos. Para lograrlo, no arrojes desperdicios a la calle. Utiliza las papeleras. Recoge siempre los excrementos de tus mascotas. Cierra siempre las bolsas de basura. Deposita la basura siempre dentro del horario establecido. No pintes las paredes de tu ciudad. Utiliza los puntos limpios existentes. Recuerda separar siempre el papel, vidrio, envase y la basura orgánica. Usa los contenedores específicos para cada residuo. Y por último, recuerda las tres R's. Reduce, reutiliza y recicla. Y no olvides que para solucionar de una manera rápida y cómoda muchos de los problemas que te pueden surgir en relación con la recogida de residuos y otros temas ambientales, puedes llamar de lunes a sábado, de 8 a 22 horas, a la línea 900 900 000, que es el teléfono gratuito de atención al ciudadano. Allí, entre otras muchas cuestiones, te indicarán dónde y cómo puedes depositar los muebles o restos de podas, solicitar baldeos de calles que consideres que están sucias, comunicar incidencias sobre el estado de los contenedores de recogida de los distintos residuos o comunicar otros problemas medioambientales. El futuro de Málaga también está en tus manos. Muchas gracias por tu colaboración.